El Derecho Ambiental Internacional y sus nuevos paradigmas fue el título del seminario que organizaron estudiantes de quinto año en la carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes, junto a su profesor Sergio Praus. Entre los temas tratados, estudiaron los desafíos que el Derecho Ambiental impone al Derecho Internacional Público Clásico, analizando, por ejemplo, casos de daños ambientales transfronterizos, ante los cuales no hay una respuesta eficaz. Todos los temas fueron expuestos por los propios estudiantes y el evento contó con la presencia de autoridades militares y regionales, además de alumnos y académicos del UMAC interesados en el tema. Este es el tercer seminario de Derecho Ambiental que organiza el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Casa de Estudios Regional.